Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video hace rato que no grababa algo nuevo, estaba medio perdido por ahí, perdido por las... por ahí. Bueno, este va a ser un video cortito, como para dar el inicio de nuevo a mi canal, lo tenía bastante botado. Lo que quiero conversar un poco es sobre el spoiler. ¿Por qué quiero hablar del spoiler? Porque últimamente se ha hecho muy famoso que la gente se ponga a comentar una película, se estrenó alguna película y la gente corre al estreno y termina de la película y se sube a las redes sociales y comienza a postear, tira ahí, y tal, 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 ¿saben qué? En tal escena muere tal personaje y le mata la magia a mucha gente que todavía no la ve. Como para darse que... ¿Cuál es la gracia de hacer un spoiler? Yo creo que la gente lo hace como para... ¡Ah, qué bacán la vio antes! Una. La otra es porque yo tengo la primicia. Soy bacán. Tengo la primicia. Yo tengo la fuente. Yo tengo la información clarita. Antes que todo. También puede ser por ese motivo. Pero el spoiler me mata la magia a la gente que aún no la ve, como digo yo. Hay mucha gente que no solamente en el cine, sino que en un cómic. El otro día pasó que alguien publicó en un grupo en Face la última página de la segunda parte de la saga de Botón, donde se juntaba Thomas Wayne, Batman de Flashpoint, con Bruce Wayne, el Batman normal. Y eso no está mal, porque la magia de sorprenderse, por primera vez de ver o ver o de escuchar algo, se la están matando, se la están robando, ¿cachai? Es un equipo de artistas, un equipo de personas. Y debo esa magia para ti y no... O sea, para todos más que nada, más que para ti, para todos. Entonces, tratar de hacer eso me encuentro que está... Bueno, no viene al caso. No debería hacerse. Debería prohibirse. Estoy clara, frío. Debería prohibirse el spoiler. Debería ser algo... No. No está bien. Nosotros hemos implantado una especie de ley, la ley del spoiler. ¿Ya? Que no se pueden hacer comentarios sobre película o algún cómic o algún serie de televisión hasta pasar dos semanas de su estreno. Yo creo que dos semanas es un tiempo prudente, por ejemplo, en el cine. Si no fuiste en dos semanas a verla, después nos vemos responsables. Si es que se cuenta algo que tú no sabes. ¿Ya? Entonces, dos semanas nos parece que es un tiempo prudente. Ah, pero comentarios como... Sí, me encantó la película. Sí, puede ser. Oye, qué buena película, ¿no? Tan mejor que la anterior. ¿También? O comentarios como... ¿Sabéis qué? Esta película es muy mala. No me gustó. Prefiero la otra. O prefiero la de la otra empresa. No, dar nombre. También se pueden hacer. Pero no pueden llegar y decir, oye, qué buena película. Bueno, sobre todo en el minuto 38 cuando matan a la señora. O, puta, que venca al final. No, no, no. Pensé que iba a morir loca. No, no voy a hacer esos comentarios. No, no, no. Está muy mal. Así que no el spoiler. No hagan spoiler. No. Y si van a hacer... Ojo. Ojo. Si van a hacer un comentario. Pasar dos semanas, qué sé yo. Pero el tiempo prudente de... De que más o menos la mayoría fue. Porque igual que han rezagado, que no la han ido. O que están esperando que la suban a internet para descargarla. Porque no tienen plata para verla. Que hay de todo en este mundo. Yo incluido. Por favor, hagan comentarios. Que hagan en Facebook, en Twitter, en lo que sea. WhatsApp, lo que sea. Aviso de spoiler. ¿Ya? Y le pongan la tiro así. Oh, murió loca. No, pues no sean hueones. Bueno, era eso. Un video cortito de cinco minutitos para reactivar el canal. Esta semana voy a estar, espero, grabando algo más entretenido. Todavía me están sacando cara que yo quería hacer un video sobre el run de Geoff Johns en Interna Verde. Sí, hay hasta cosas que se pueden contar en Interna Verde. Está súper entretenida en Interna Verde. La Al Jordan, la de Green Lantern Corps y Green Lanterns. Con esa espina, porque encuentran historias de Jessica Jones y Simon Bass como personajes principales. Esa dos, es muy divertida. Sobre todo Al Jordan y Green Lantern Corps. Así que, por favor, leanla. Lea la SDR o cómprensela a SC. Sí, está. Hay una página donde la pueden, ¿cómo se llama? Comprar a través de Internet. Así que, eso. Estamos viendo. Chau.